Hola, ¿qué tal? Estos son los temas principales en la conferencia en Palacio Nacional. A la reforma al Poder Judicial, el planteamiento y la iniciativa que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se le pasó establecer un requisito para que quien aspire a ser juez magistrado o ministro tenga al menos cinco años de experiencia, aunque el propio López Obrador dijo que él no estaba muy de acuerdo con esto porque considera que los jóvenes que salen de estudiar de las universidades y se incorporan al campo laboral bueno, pues tienen más frescura y que con el paso de los años pierden la mística. Así es que dice el presidente que él iba más por el hecho de que no tuvieran experiencia en el campo laboral pero que se fueran formando dentro de este poder que es el judicial. Así es que dice el presidente, sí es perfectible, él considera que no está esperando que no se le quite ni una coma sino que sí se puede mejorar que se haga en el poder legislativo y bueno, pues esto ya sería en las próximas semanas. También hoy el jefe del Ejecutivo Federal expresó que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Pablo Gómez está bien de salud, le hicieron algunos estudios, expresó que le estaba dando un patatús así lo mencionó y también bueno, pues dijo que le enviaba un abrazo a Gómez porque él estaba enterado de cómo se dieron todos estos análisis para establecer cómo permanece su estado de salud. Hoy también el presidente aprovechó para felicitar a las autoridades y al pueblo francés luego de los resultados electorales lo que dice el presidente López Obrador es que le da mucho gusto y estaba muy contento de lo que estaba pasando en cuanto a los cambios de las diferentes ideologías que se están dando en Europa porque considera que este continente ya estaba muy empolvado y muy rancio por el tema del conservadurismo en esa región. Y finalmente hoy también el presidente López Obrador consideró que es importante que se avance en México hacia continuar con la transformación en temas de justicia social, pero bueno, pues que con los cambios que se dio durante su gobierno se puede abordar ese tipo de situaciones sin embargo, bueno, pues todavía hace falta cambiar algunas cosas y cambiar también incluso algunas leyes establecidas también en la Constitución. Finalmente también guardó silencio en torno a las quejas que tienen las bases del PRI para que, bueno, pues consideran que Alejandro Moreno, el actual dirigente, está imponiendo la ampliación de su mandato y bueno, pues esto entre reclamos de que ya no lo quieren al frente de este instituto político. El presidente no dijo nada, no hizo ni un solo comentario, pero propició que algunos reporteros y otros asistentes a la conferencia aquí en Palacio Nacional hicieran comentarios de qué es lo que está sucediendo alrededor del PRI y bueno, pues sin más, el presidente concluyó esta conferencia y bueno, estos fueron los temas principales aquí desde Palacio Nacional para Proceso Dalila Escobar.